Los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 44 años acusado de provocar quemas dentro del Parque Nacional Tunari. Según la denuncia, se tratan de tres personas las cuales realizaban un chaqueo dentro del área protegida con el fin de avasallar los terrenos. Dos de los mismos se habrían dado a la fuga, pero pudieron realizar la presión por particulares de una persona de sexo masculino de 44 años de edad, identificado como Zenón Aquino. Él mismo se encontraba en posesión de una picota pequeña. El día de ayer se habría llevado a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde el juez determinó su detención preventiva en el penal de San Antonio. Señalo que los guardaparques junto a los comunales del Parque Tunari continúan con los patrullajes del área protegida, donde continúan los avasallamientos a pesar de la cuarentena y emergencia sanitaria por el coronavirus.